Expectativas, empezamos aprovechando un recurso extraordinario que tenemos en nuestro equipo de gestión que es la licenciada Carolina Genninati, hicimos contactos con el mundo para explorar la alternativa de la adquisición de vacunas y en algunos casos con algunos laboratorios avances importantes pero queda mucho por transitar, por eso digo que no debemos generar expectativas pero como es una información que compartía recién con mis pares, lo hago también con la comunidad y los vamos a mantener informados respecto de esto por supuesto. Quedamos abiertos a la respuesta para responder las preguntas que quieran hacer. Bueno, hay una consulta de cadena 3.